El tema de la virosis de la yerba mate empieza como una demanda, una consulta de productores de yerbales en Misiones al experimental de Cerro Azul. Lo que se veía a campo era apenas unas plantas de yerba mate con algunos síntomas en la hoja que eran como clorosis, mosaicos, amarillos y el tema de que haya virus en la yerba mate donde se consume la hoja no implica que un virus vegetal nos va a afectar a nosotros seres humanos. Ese no es el problema. El problema es que teniendo una superficie clorótica, amarilla, no se puede hacer fotosíntesis. Entonces de alguna manera a lo largo de los años puede incidir en el tamaño de la producción, el tamaño de la planta, por ende la producción. Actualmente estamos tratando de estudiar cómo se transmite naturalmente esta virosis y estamos trabajando sobre dos hipótesis. Una es que el rulo de la yerba mate, que es una plaga importante y específica del cultivo, sea el insecto transmisor. Esto se debe a que nosotros hemos podido identificar a estos patógenos dentro del insecto, pero en misiones se están llevando a cabo estudios o ensayos para poder verificar si realmente este insecto, además de ser el portador, es capaz de transmitir algunos de estos patógenos. En paralelo trabajamos con otra hipótesis. Primero tengo que comentar que estos virus que se identificaron son difíciles o casi imposibles de transmitir mecánicamente, pero hay estudios que demuestran que pueda haber algún efecto sinérgico entre estos patógenos. Si ese fuese el caso, alguno de estos virus puede adquirir la capacidad de ser transmitido mecánicamente cuando hay una infección en mixta en el cultivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!